¿Qué tal amigos? Ya estamos acá de este lado del estudio nosotros y tenemos con nosotros a Jessica Castillo, representante de Farmacias Mini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida Jessica. Oye, ¿qué me puedes decir acerca de Farmacias Mini? Bueno, la Farmacia Mini fue fundada hace 27 años en el este de Los Ángeles. En el este de Los Ángeles hace 27 años. Bueno, ¿y por qué es conocida la Farmacia Mini? La Farmacia Mini es conocida por la razón de que mandamos los productos de diabetes directamente a la casa de los pacientes. O sea, cualquier producto de diabetes lo mandan ustedes directamente a la casa de los pacientes. ¿Y qué beneficios puede tener el que uno reciba las cosas en su casa? El beneficio es de que uno no tiene que esperar a la niña en la farmacia, incluso también no se tiene que preocupar de conseguir un reyte para ir a la farmacia. Sí, porque muchas personas, yo me imagino que ya están en edad un poco más avanzada, tienen que andarle hablando al hijo, a la sobrina, al primo, al cuate para que los lleven a la farmacia. Claro que sí. Y de esta manera lo pueden hacer. También si se nos olvida, ¿verdad? Claro que sí, a veces se nos olvida uno. Sí, y ustedes le llaman y le dicen, oiga, ya necesita tener su suministro de todas las cosas que necesita para la diabetes y todo esto. ¿Seguro? ¿Aceptan seguros? Sí, aceptamos una variedad de seguros, incluso Medicare. ¿Incluso Medicare? ¿Y quién llena el papeleo? ¿Yo? Nosotros nos encargamos de los papeleos, así que el paciente no tiene que preocuparse. Ah, pues eso está buenísimo. ¿Y cómo nos podemos contactar? Nos pueden contactar al teléfono en la pantalla. No te preocupes, no te preocupes. 1-888-545-6464. 1-888-545-6464. Entonces ya lo sabe, cualquier tipo de seguro, incluso Medicare, se lo llevan hasta su casa y si menciona y llama en este momento a ese número y menciona la palabra azteca, usted recibirá una nueva máquina para medir su sangre con su primera orden. Y también le van a enviar un libro de bienvenida que se llama Avanzando Hacia la Diabetes. Jessica, te quiero agradecer muchísimo. Muchas gracias. Llamen ahorita 1-888-545-6464. Gracias.